Buenas a todos, bienvenidos, un nuevo día de streaming Estén preparados acá para una repaja Me pica la pija, te rascás, me estoy rasgando la pija Estoy sentado así y me estoy rasgando la pija No me rompan las bolas boludo Ay dios En otras noticias, mi culo, la verdad que está bastante cheto Lo único que podría llegar a hacer es romperme el orto para poder llegar a 5 millones ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer ¿Debería hacerlo? También, debería hacerlo ¿Por qué? Porque tipo, ponele que me lo... Y amigo, literalmente yo estoy perdido en una pija Esprime la pelas, gracias amigo Auronplay y Juan me comen bien las pelotas La verdad que piola Después me acordé que mi vieja es una gran puta O sea, tengo una puta suprema ahí tirada, literalmente No la usa nadie, está ahí esperando a ser usada boludo Y además ahora estoy haciendo tipo stream diario Entonces como que no, no tengo el tiempo Pero nada boludo, nada O sea, me gusta mucho más que me metan la pija Porque es como más complicado todo En otras noticias, hoy muere mi vieja Eh... ¿Qué onda guacho? ¿Todo bien? ¿Cómo andan loco? Tanto tiempo Porque hoy te ves más joven boludo Cerrá el orto pelotudo, me van a banear Lo único que me gusta de mi cumpleaños es que es una buena excusa para vender drogas Así que nada Odio a mi amigo, estos pelotudos boludo Amigo, mi culo cada vez expande más Te crucé en el Walmart a las 2 de la mañana Amigo, por favor, no hables más en el chat ni conté lo que hice a las 2 de la mañana en el Walmart ¿Les puedo hacer un spoiler? Me puse a vender drogas a menores de edad boludo Se me cayó un ídolo No amigo, es un life hack Así que nada Después de eso voy a hacer un graffiti boludo Tipo voy a preparar un diseño así Voy a grafitear la concha de tu madre Y después voy a grafitear seguramente mi culo en directo Pero me siento bastante puta realmente No sé si entendió Creo que sí, ¿no? Igual No, qué olor a mierda boludo Boludo, mis viejos Me transformaron en puta Así que nada ¿Cómo están todos? Muy buenas, muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo están? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, escuchen Hoy, Steam y yo Fuimos a la habitación Y fue increíble Fueron 3 horas Duró 3 horas En las que estuve saltando para todos lados Pero boludo, me del día todo estaba hecho Hija, pero la estaba pasando tan bien La estaba reviviendo Aunque por momentos me quedaba así Todo quieto Te metieron una pija Sí Re zarpado estuvo Estuvo muy bueno Me comí una pija Ah Pero Pero estuvo muy bueno La pasé bien Mi mamá no me quiere pagar la sub Bueno Decile Mamá Eh Puta Me duele mucho Mucho El brazo Boludo De tanto hacerme la p*** Bienvenidos A todos Un nuevo directo Lo único que capaz que me notan medio así Fisura Porque me afeité el lorto Así que eres eso boludo Realmente lo que tenés que hacer Es con una pinzita Sacarte los pelos Yo estoy a punto de Algún día Hacerme la La láser en la pija Lo que podemos hacer Que creo que todos podemos llegar a estar de acuerdo Es que a mí me gusta realmente Estar chupando Poronga Como loco Y apostando todos los días En un casino en Las Vegas Y ahora díganme puto Y lo que ustedes quieran Pero nada Lo único que te duele Va O sea Lo único que sentí yo Fue La punta Esto está sonando raro ¿Viste que el Rubio te mandó saludos? Sí, sí, sí Tu vieja No, terrible hijo de puta Pero bueno Nada Yo Soy puto Vos Capaz que tenés 18 años Si tenés 18 años Dejá de ver mi pija Y andate a jugar al fútbol, boludo Eh, boludo Tu vieja Es una locura Pero bueno, nada Ya tener un hijo Sí, boludo Creo que lo notaron Porque metí mi pija En la concha De Tini Creo que meto Un poco más mi pija Si ya estaría, boludo Son cosas de la vida, ¿no? Tipo la juventud Y todo eso Se te ve la pija limpia Gracias Por los mensajes épicos Que me están dejando ahí en el chat Eh ¿Y saben qué? Tengo buenas noticias Tengo buenas noticias Capaz Me corto los huevos Y después lo hablamos en stream Porque esto va a ser a las 10 de la mañana, boludo Amigos Justamente ayer tipo Fetejé mi cumple Entonces tuve Metiéndole pepinos En la concha De Tini Ah ¿Saben lo que les quería comentar? Hoy me van a banear de Twitch Hola Quiero saber si le puedes mandar un video Felicitando a mi amiga Ciri Cumple 17 años Gracias, capo Ni en pedo, boludo Ni en pedo Boludo La pija De carrera La voy a colgar acá en el techo Y la voy a bajar así nomás Y va a estar bien cómodo eso ¿Qué hiciste ayer? Bueno, ayer nada Me tomé el día Estuve Chupando Dos pelotas, boludo Es que yo al estar en directo O me gusta Estar chupando Una pija, ¿me entendés? Entonces tipo nada Está bueno tener pelotas Para pelotudiar, boludo Si te toca Messi Me da 10 dólares ¿Qué decís? Ni en pedo Ni en pedo ¿Qué te crees, boludo? ¿Que somos papá Noel acá? No Dejá de joder ¿Eres pobre? ¿Qué te pasa? La concha de tu madre Vos sos pobre porque querés La pobreza está en tu interior, boludo Yo soy rico ¿Sabés por qué soy rico? Porque mis viejos Me chupan los huevos, boludo Boludo Llegué de abrir Mi culo en directo Hablar de política No tiene sentido, boludo ¿Cómo pasó? ¿Me entendés? Bueno, gente Escuchen Yo soy racista Y clasista Dos por uno Así que nada Realmente está bastante piola Se me cayó un ídolo Chupame la pija Miren Tengo otro proyecto Que va a salir dentro de muy poco Que ahí se van a quedar flasheando una banda Pero está Muy bueno ¿Te vas a bombardear Perú? Ya está, boludo Lo adivinaron No, no Ya está Le sacaron la gracia ahora Decime si ese proyecto no es una puta locura No, pero Mr. Beast tiene una hamburguesería, boludo Yo no voy a poder bombardear Perú Sí ¿Por qué no, boludo? No Sobran huevos Sobran huevos Boludo, tenía que hablar de algo Ayer Me compré Venezuela Y lo compré en directo encima Hay un directo que se ve como yo compro Venezuela Amigo, igual sabés lo que me costó, boludo Fue un quilombo bárbaro Necesitabas abogados, todo Tipo, fuera de jodas es un quilombo Bueno, otra cosa que quiero hablar El otro día vi la pija de carrera Estaba muy buena, boludo Me gusta una banda Bueno, no, no, pará No voy a decir esto porque creo que es re ilegal Y me van a banear de Twitch No, no, no ¿Cómo que no andas? Si yo te lo vendí bien No me lo devuelvas Bueno Nada Escuchen El día de hoy Me afeito el culo Y me lastimo Pero es imposible no lastimarte Literalmente es imposible O sea Hay días que te afeitas el culo Y te lastimas Sí o sí O se te encarna un pelito Y sale sangre Y... Y es una poronga, amigo Pero nada Eso Es un quilombo Boludo, me re gustaría hacerme una paja Yo creo que puede estar muy bueno eso Pero nada Mucha paja, boludo Mucha, mucha paja Por favor, no pidan saludos ¿Por qué no? Te explico por qué no, amigo A mí me gusta realmente estar chupando poronga Tengo buenas noticias Tengo buenas noticias Capaz Seguramente esta semana Me voy a morir Eh... Nada, eso Eh... Boludo El orto De tu vieja Es una locura Pero bueno, nada Sé que parezco joven Pero nada Es el efecto Rubius, boludo Amigos Tini Me gusta Últimamente Hay decisiones raras Pero me gusta Y nada Mis amigos Me dicen Capo Metele Nosotros te ayudamos Y yo le dije Mira, loco Yo voy a hacer lo que se me encanta la pija Pásame el porro ¿Viste que el Rubius te mandó saludos? Sí, sí, sí Tu vieja A ver Me voy a suscribir, boludo Altos Altos videos Altos videos